¡Suscríbete! 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 Ya existo en su calizo en el hijo que redescubrió a Chapa Lele Baby Son demonios sin trombones en un rincón, tu corazón es Chapa Lele Baby Baby Chapa Lele Baby Baby, esta noche tocamos para ser Chapa Lele Baby Baby, y ya sigo cantando esta noche Chapa Lele Baby Baby, sigo bailando hasta 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 Chapa Lele Baby, sigo bailando hasta Chapa Lele Baby Baby, sigo bailando hasta Chapa Lele Baby, sigo bailando hasta Vamos otra ¡Gracias!